Hola, soy Mari Urban Raíz. Estamos en el municipio de Guarne, en una propiedad de 100.000 metros, con una plantación de aguacates ideal para proyecto agroindustrial, institucional o ecoturístico. Propiedad que se encuentra en venta. Acompáñanos a verla en detalle. Cuenta con una plantación de 600 árboles de aguacate haz en producción, con certificación del ICA. El terreno tiene capacidad para sembrar 1.000 árboles más. Esta propiedad tiene abundante vegetación nativa y un lago con su propio nacimiento de agua. Cuenta con una casa principal, casa de mayordomo, beneficiadero para el aguacate, pesebreras y bodegas. Cuenta con una vía interna que atraviesa el predio y 7 puntos de acceso al mismo. Esta propiedad es de una excelente procedencia. Como viste, es una propiedad espectacular. Está ubicada a 30 minutos de la ciudad de Medellín, a tan solo kilómetro de la autopista. Tiene una excelente topografía. Contáctanos para mayor información. Contáctanos para mayor información.